Tu amor es vivo en mi vida Buenas tardes Río Bamba Los amigos más alegres hacen la cerveza ¡Ojo! Amigos de Guacho, la gente de Guacho ¡Una bulla! Lucas Buñay Lucas Buñay Una coronita Los que están bebiendo son los Porque cada vaso que voy tomando ¡Arriba! Solamente los solteros, ¡una bulla! Sírvete lleno a la gente de Guamote, amigos de Coyta Un galadito, ¿les hay? ¡Hey! 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 ¡Uh! Los que están bebiendo a su salud Una damita, ¿dónde están los que están tomando? ¡Sírvete lleno, loco! ¡Hey! Sírvete, hermanito, pida gracias ¿Dónde están los barcelonistas? ¡Arriba la mano! ¡Atrás! ¡Y guistas! ¡Una bulla! ¡Río Bamba! ¡Dale, mijo! Sírvete ¡Atrás! 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 Ya no te quiero Señores, señores, gracias ¡Zona cultural! ¡Muchas gracias! ¡Atrás! 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 ¡Gracias! 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 Y me sigues buscando En la parte final más duro Y me sigues buscando El que desde ayer ¿Por qué no entiendes? Tú misma te fuiste Como tocarillo Tú misma te fuiste En brazos de otro De igreja buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!